Todos Somos Marineros Están llevando actores rusos no profesionales, Andrey, Ravil, Igor, que ya los van a conocer como los marineros y el capitán del barco, y también Julia Taiz, que es una mujer emprendedora en un mercado, tiene el papel de Sonia, y Beto Benítez, que es un policía del puerto. Creo que es una bonita experiencia para ver en salas, se va a disfrutar, creo yo, espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!